Hola, hola, sean bienvenidos nuevamente a otro video más el día de hoy y ahí nos acompaña Leo, vean, es el niño guapo. Hola, 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 ahí está doña Regina, está la tía Tomasita y Zula. Nos acompañe el día de hoy. Bueno, hoy venimos porque hoy toca el primer corte papaya, ya antes que se la robaran venimos a cortarlas. Hacen volverlas en tuzo. En tuzo, en periódico también. En tuzo, para que la venga. Ya están buenas y vamos a ir a cortar porque mi tía Tomasa me avisó, ah, si no, yo no me doy cuenta. Yo vine a tres leyes y las fui a ver, que le veo unas cositas amarillas, me fui a ver que ellas están amarillando, y le dije, yo le voy a decir a Freddy que están amarillando sus papayas. No, cuando uno mira ya no hay. Sí. Sí, Leo. Y con el terreno de mi mamá, mi mamá nos trajimos que la cortara. Vamos para allá, vamos a ver los escriptores, cómo están las papayas y las paletas. Rápido, pensé ahí en su mamá. Bueno, vamos a ir allá, ¿dónde están las papayas? ¿Arde bien? Sí. Bueno, ese ya está logrado, oye. Eso me lo mandaron a los Estados Unidos. No, ya, yo hice la Tomasa. Se ha movido de allá, mire, están a lo nuevo, que si no, no están ganando suscriptores. Ya puedo, Fred. Sí. Vean, ahí está limpiando, vean. Este, el palito de limón para que siga prosperando. Esta. No, la de abajo. Esa está regresada. Ahí. Ya se me lo regalaron, son dos. Pero para cortar el chipulín, pues, este año no sembré el chipulín. Y esa amarilla, ¿por qué no será quito? ¿Cuál? Esa, ajá. Tal vez vive. No, se ve que no. Está muy amarillo. Bueno. Está fuerte el sol, ¿vale? Ah, hasta que quema. Está fuerte el sol. Está fuerte el sol. Sí. Y eso es un poco de la tarjeta, si no, se vea más grande, digo yo. Mira. Acérquese, carme. Aguentre, las papayas, pueden estar ahí. Vean, así se encuentran las papayas. ¿Y ese palo en el sábado, lo tenés, güey? No. Ahí le eché veneno, para que no se hicieran los zonpopos. Miren, ahí están las papayonas. Sí, ya están amarillando ya. Se lograron. Ese es el único palo que dio más grande. Oh, la otra vez le pegó plagas, está muriendo va. Y va más para abajo que para arriba. ¿Cuál? ¿Cuál? Que aquel que está atendido, sí, por ahí a veces era más parado. Ah, te obligaron, porque mira cómo estamos, ¿verdad? Sí. Voy a hacer el tiempo. Bueno, mamá y que me corte la primera papaya a este con la tijera. Esa es una tijera. Ay, sí, voy a poder. ¿Ves cómo usar una tijera? ¿Cómo? ¿Cómo la vas a meter? Y que se la tenga la tía, Tomás. ¿Ah? Que boté se la pague, mamá, no va. No va. Ella que la corte y ella la que la... El ángulo, Carmen. Un buen ángulo, hay una buena portada. Lo que pasa es que hace sombra la hoja. Miren qué lujo de papaya. Vas a cortar otra. ¿Esta también? ¿Cuál? No, solo esa está buena. Mira que solo era una la hoja. ¿Esta todavía? Dime, ¿está allá? No, no, está amarillando. Esa porque está amarillando, mira. Esa porque ayer la vine a ver y ya está. Y esa aquí no hay ni una amarilla. Esa, esa grandota, pero ya no sabe. ¿Esta les falta, va? Ajá. ¿Será que yo vi que esa ya está amarillando? No. Bien, aquí, ve. ¿Esto? Sí. Se mira que sí, pero a ver. ¿Igual como esta de este lado? Se nacieron juntas, desde la misma... Ajá. O sea, que esa es como seis del mismo... Pero ellas así maduran primero, va. Así que... Aquí, vea, de este lado, se mira como algo amarilluzca. ¿Ah, esto? Ajá. Sí. Mira, Freddy. Esa ahí. Ajá. Vean que... Tiene papayel y tú montó. ¿A qué? Esta. Ajá. ¿Esa digo yo? Sí. ¿Qué guay? ¿Esta le falta? ¿Le falta a vos, Freddy? Para otra semana, que sí está buena. ¿Esta? Ajá. Estas van a estar buenas como para el martes. Siempre te aviso. Ajá. ¿Por qué es así ya? Sí, dije ya. Solo una. Solo una. ¿Pero qué papayel, la verdad? Sí. Sí. Mira, arriba se olvida llenar. Sí. Allá arriba tiene chiquitillas. Pues yo dije, Freddy, ya estamos en el palo, dije, el palo. No, es que le puse para, porque no se subiera, le eché veneno y se fueron. Logré combatirlos un poco. Sí, pero que cuando vienen, vienen por manás. Sí. Mañana, hija, les veneno, mirá. No se van a hacer nada, papá. Así tendrían que estar todos, porque se ambraron juntos, pero no... Vean, ahí están los arbolitos. Y aquí están los trufalos de pay. Real le falta todavía. Solo una que ya estaba bien. Esa sí, ajá. Sí. Se queda ahí el che, se la pica, si no la gente se la viera. Pero esa aún así le falta bastante. Una de dos. Déjese tu gorra. Sí, porque hay mucho sol. Hay mucho sol. Si no se va a quemar. Y el frío, cuando venga comida, también ten cuidado, para que no... No le caiga veneno en la cara. No tiene que haber aire. Tiene que tener la mañanita. Sí. O tiene que traer la escalera. Buena tarde, también. En chorro. Ya se tira en chorro, no briseado. Y se busca un... Un ángulo, así que no... Ahí le está mintiendo la piedra. Que no le caiga uno. Ay, deja así, si no se va a ayudar a la papá. Es que solo la estoy encima, sacándole esa tela. Es el animal que se ha metido ahí. De ese, de 33, uno dio fruto. Los otros se cayeron con el aire. Otros se los comió. Y este se me graba así todo chiquitillo. Este, ¿por qué no lo vieron? Este creció. Y de chiquito empezó a dar. Los papás están por chiquita. No los que hicieron, no son popos. ¿Ya que sí? Sí, ya fue la primer cosecha del terreno de mi mamá en Papuayas. Y lo bueno que estas no se mueren en el verano, aguantan bastante. Y como les he hecho agua, esta ya casi me va a tocar que... Venir a regar. Sí, ahorita tal vez este fin de mes, voy a comprar una chapeadora. Voy a ir a chapear. Pero ahí se mira como que se va a arrancar, mira. Sí, pero no. Eso sí quedó. Esto está bien agarrado. Sí, porque no lo menea. No lo menea mucho el aire. 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 Ajá. Porque un aire que sí me tiró tres. Va que está hondo, Loi. Sí. Y están los raíces de fuera. Por el de que se saca el plano. Pero gracias a Dios. Y arriba tiene bastante también. No lo faltan esperar que... Solo que ellas ya no van a desarrollar igual porque ya son de verano. Ajá. De chiquitas. Ajá. En cambio estas sí crecieron bastante. Y tú ya tienen bastante para riegar, miren. Pero si les echas agua, sí. Ah, sí, pero consume bastante agua. Tienes que hacerle un plastillo. Ah, sí. Para que siempre permanezca húmedo. Ajá. Sí, por eso quiero comprar mi chapeadora para poder venir y chapearla. Y luego hacerle el plastillo. Y hacerle circularlo con alambre. Y pecharle el... Eso de la serrín. Ajá. Para que guarde humedad. Y si aguarda. Sí. Pero si le echo solo así, sin ponerle el hambre, los pollos vienen y me lo... ¿Me lo rasca? Me lo rasca. Que así fue el año pasado. No duró la serrín. Y a la vez, la serrín al final se convierte en... ¿En tierra? Sí. Y en abón. Ajá. Entonces, hay planes, pero todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Doña Regina venía emocionada. Yo pensé que iban a perder tres. Sí. No, pero le falta, se le falta todavía, comenzando, va. Para los tres semanas va a estar bueno. Ya. Wow. Y Lionel vino a ver también el terreno de su abuela. Ahí está Lionelito, ve. Wow. ¿Cómo le gusta estar con Freddy, va? Sí. Ahí con los dos, así con Carlita. No quiere salirse de Carlita. Es que hay que hacerlo, Carlita, van de cargando. Ah, bueno. Ya le hago aquí, tienes que unir a... Después de que yo no pueda venir a trabajar por el trabajo, vos tienes que unir a chapear aquí. A cuidar los árboles. Está bueno. A cuidar el terreno de tu abuela. Ahí voy a venir. Tienes que venir a gustar mangos también. Eso se voy a venir a gustar, dicele los cocos. Sí, porque cuando vos ya estés grande, ya va a haber mango por esa fecha y limón también. Sí. Ay, coco también. Coco también. Ah, limón trae el otro baño, va a dar. Este año la dio uno. Ah, bien, ya el otro baño ya. Ya la doce. Ya da cosecha. Cuando estés floreando, ponle esta casacita para que levanten las herramientas que no sienten nada. Esos dos tal vez se echan el otro baño. Ajá. Ajá. Pero la risa de él. Papaya. ¿Qué va a haber? Ajá. Ahí va la papaya. Esta no. Poja. Ay, qué bebé. No, no. Eso no se toca. Usted la gorra es para usarla, no para cargarla. Bueno, creo que vamos a dejar este video aquí y será hasta la próxima. Adiós. 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 Itséwor. Adiós.